Grupos armados en Corinto y Caloto se hurtaron dineros del banco agrario destinados al pago de los beneficiarios del programa de prosperidad social. Gobernador rechazó estos hechos y pidió al país en general no dejar solo al Cauca en esta guerra. Para rechazarlos las acciones violentas de los grupos al margen de la ley. El día de ayer teníamos un reporte de tres personas muertas y cinco heridas en Toribío. Hoy tenemos el reporte de estos grupos al margen de la ley. Estaban prácticamente atracando los bancos en Corinto y en Caloto, llevándose la plata de los diferentes subsidios de la población. Necesitamos que el país también nos escuche, que este departamento está luchando solo y que necesitamos el apoyo de cada uno de los habitantes de Colombia y de la concurrencia de todas las entidades para hacer una gran estrategia en el departamento del Cauca. Ejército adscrito a la tercera división asegura que a esta hora hacen contacto armado contra miembros de la Dagoberto Ramos Ortiz de Las Far, luego de incursionar en el municipio de Corinto. Banco Agrario asegura que los más afectados con este hurto en el norte del Cauca son los beneficiarios de renta ciudadana y devolución de IVA. Incursión armada en Corinto afecta a cuatro vehículos del cuerpo de bomberos que fueron impactados con proyectiles de armas de fuego. En Guapi hay preocupación por la demora en inicio de obra de la sede universitaria anunciada por el gobierno nacional. Lo más seguro es que nos vamos a quedar sin soga y sin ternero, porque cuando desaparezca el Ministerio de la Igualdad, donde reposan los 40 mil millones de pesos que es el presupuesto para esta sede universitaria, no se va a hacer nada, porque hasta el 2025, mediados del 2025, va el Ministerio de la Igualdad. Gobierno departamental hizo lanzamiento de la primera maratón que se desarrollará el primero de diciembre en Popayán. Hornada de muralismo se desarrolló en Argelia, sur del departamento del Cauca. En Timbiquí, la llegada de Satena fue todo un acontecimiento para unir los pueblos de la región. Avanzan las obras en Santander de Quilichao. Fuerte invierno acompañado de Vendaval, afectó seis viviendas en zona rural del municipio de Timbío. En la Cámara de Comercio del Cauca, apoyamos la pujanza empresarial, capacitaciones, asesorías y mucho más. Visita nuestras oficinas o ingresa a www.cccauca.org.com y aprovecha los beneficios de ser formal. En el 2024, la Cámara se siente.